Inició la fase 2 del COVID-19, pero ya sabes, tu barrio te respalda. Evita grandes concentraciones, compra en el lugar de siempre, no vayas lejos de casa. Todo lo tienes cerca, con tu gente, en el mercado, la fonda, la tiendita, ahí está lo bueno. Lo que necesitas, la comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia, mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México.